ok ok este es el vídeo número 574 del curso de proyectos de software ok estamos redactando la documentación para el proyecto de parqueadero en un archivo readme.md un archivo de markdown perfecto como se ve este archivo como se renderiza en el navegador específicamente en el repositorio en github.com está la sección de python aquí nos explican cómo realizar la instalación en windows también si se presentan problemas como agregar la variable de entorno prácticamente para cualquier versión de python en esta sección encontramos el proceso el proceso de instalación de python en el sistema operativo linux básicamente se ejecutan estos comandos esta es la forma de instalar python 3 podemos verificar la versión y el gestor de paquetes pip se instala de esta manera su apete instalar python 3 guión p y esta es la forma de hacer la verificación de la instalación desde la terminal es así de práctico ok y después aparece instalación de python 3 en mac o es ok permítanme un segundo ya instalamos homebrew después actualizamos actualizamos instalamos python 3 esta es la actualización de brio y este es el comando de brio que nos permite instalar python 3 verificamos que todo haya salido bien y también verificamos que pip3 esté instalado en el sistema porque el comando aparece como python 3 o porque podría aparecer como python 3 porque python sin el número hace referencia a la versión 2 de este lenguaje ok pasemos a la sección esto viene a ser la instalar la instalación el paso 3.2 a ver sería en la creación de un ambiente virtual nuevamente me apoyaré en chat gpt para hacer esa redacción aquí voy a refrescar esta pestaña y voy a entrar aquí en esta en este chat y escribiré ayúdame 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 a redactar un código de mac down para explicar la creación de una carpeta y dentro de ella la creación de un ambiente virtual se debe mostrar tanto la creación del ambiente virtual ambiente virtual como su activación en las diferentes sobre los sobre los diferentes sistemas operativos entonces ahí hablamos de mac o ex linux y windows gracias presionamos enter para que se envíe el prompt un ambiente virtual activar el ambiente virtual ok solo genera el archivo de markdown que sea lo más breve posible ahí está haciendo una ejecución creo que esto genera código python parece que ese archivo se puede descargar y lo descargaré en la carpeta del proyecto copio la ruta copypad ahí está este es el archivo ok crear y configurar crear el ambiente virtual ok pero no dicen cuáles sistemas operativos sin embargo copiaré este contenido me voy a readme y aquí tres puntos creación y activación de un ambiente virtual voy a pegar lo que está en el portapapeles ok 3.2.1 digamos en windows y configurar un ambiente virtual en python esto lo podemos quitar crear una carpeta crear el ambiente virtual listo aquí 3.2.2 mac oex linux básicamente copiaré el proceso de creación del ambiente virtual esta es la forma de activarlo en mac oex o linux aquí podríamos escribir 2 crear ambiente virtual crear ambiente virtual y faltaría la activación activar crear ambiente virtual virtual sería básicamente nos desplazamos a la carpeta env y ahí está la carpeta scripts activate.bat agreguemos un salto de línea esto es la creación esto es la activación listo falta crear una carpeta este de mi nombre de proyecto podría ser parqueadero ok este archivo de markdown el que descargamos hace un momento lo podemos eliminar y esta es la forma en que se activa perfecto un commit un commit que diga proceso de creación y activación de un ambiente virtual con python si subimos esos cambios al repositorio control p en github texto y refrescamos aquí la página en donde está el repositorio podemos ver instalación de python aquí aquí entonces creación y activación de un ambiente virtual crear una carpeta crear el ambiente virtual y activar ese ambiente virtual el proceso similar en el sistema operativo en los sistemas operativos macOS y linux ahí va quedando básicamente documentado todo el proceso que nos va a permitir la puesta en marcha del proyecto en el siguiente video explicaré cómo instalar las librerías y cómo ejecutar el proyecto quedará documentado en este mismo archivo y prácticamente ya estaría listo agregaremos al final unas imágenes de cómo es el logic y varias vistas de la de la aplicación en operación ya estamos próximos próximos a finalizar definitivamente esta primera parte del proyecto del sistema de gestión de un parqueadero continuaremos en el siguiente video adiós